El homicidio de Eduardo Benjamín Salcedo, de 33 años de edad, de un tiro en el pecho, conmocionó a los vecinos del barrio 23 de Febrero. El cuerpo de Lalo, como lo llamaban en el barrio, quedó tirado sobre la vereda de tierra, frente a una vivienda, donde funcionaba un almacén de su familia, ubicada en López Mañán al 1300. Las versiones en las que trabajan los investigadores son varias y confusas. Por el homicidio se encuentra detenido Cristian Adrián Palacios, de 23 años de edad, quien permanece internado en el Hospital Padilla por un balazo que recibió en la pierna izquierda. La policía secuestró una pistola calibre 40. Con esta pistola habrían matado a Salcedo y también le habrían causado una herida de bala al propio Palacios. La primera versión que manejan los investigadores señala que Palacios llegó a las 13.30 al almacén para cobrar la cuota de un mueble. Palacios trabaja como cobrador para un emprendimiento que vende muebles. Luego de cobrar el dinero, llegó Salcedo en un taxi. En ese momento, el imputado habría sacado la pistola y habría amenazado a Salcedo y a su familia. Los investigadores sospechan que hubo un enfrentamiento que derivó en el disparo que impactó en el pecho de la víctima y que lo mató en el acto. Luego intervino un menor de 15 años de edad que enfrentó a Palacios. Aún falta determinar si el balazo en la pierna que recibió Palacios fue durante el enfrentamiento con Salcedo o con el menor que ya fue identificado y puesto a disposición de la justicia. La causa quedó en manos de Adriana Giannoni, titular de la Fiscalía Octava, quien tomará declaraciones al imputado, al adolescente que enfrentó a Palacios y a la familia de la víctima para dilucidar cuál fue el motivo del crimen de Salcedo. Gracias. 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 Gracias.